Saludos mis peces, Master One acá. Hoy tenemos un video que me pone feliz porque son unos monitores que quería probar hace rato desde que salieron y hoy los tenemos acá en el estudio. Focal Alpha EVO 65 unos monitores que por el precio no dan la calidad que ofrecen, dan una calidad mucho superior y puede que sean los monitores para ti. Mis peces, bienvenidos a este canal. En este canal nos enfocamos en producción, en mezcla, en master, en todo lo que tenga que ver de llevar tu nivel musical como esté a un nivel muy, muy grande. Todos crecemos en comunidad. Si tienes alguna pregunta, duda o que todos nos ayudemos, déjala acá abajo. Adicional, suscríbete y dale like al video para empezar de una vez. Tengo que decir, estos monitores no son míos. Estos monitores nos los hicieron llegar los parceros de Boutique Pro Audio. Una boutique, una tienda espectacular con servicio al cliente hermoso, tanto en monitores, preamplificadores, micrófonos, audífonos, para hacer tu compra mucho más fácil. Teniendo en cuenta eso, tengo que decir que así mismo como me los mandaron, las opiniones y los comentarios que voy a decir son completamente míos. Gracias, parceros de Boutique. Vamos a empezar el video. Empecemos ahora sí. Focal. ¿Qué es Focal? Si no conoces Focal, Focal son los monitores franceses. La compañía empezó en 1979 en Francia, en Saint-Étienne. Desde el primer momento en que Focal empezó a hacer monitores, la gente de la industria musical hizo, ¡Wow! Eso es increíble, porque por una calidad de precio que no es alarmante como otros monitores, te ofrecen una claridad indiscutible, que tú dices, ¡Wow! Escucho lo que sea. He visto, por ejemplo, casos de grandes ingenieros y productoras que usan esto. Boris Millán, Dave Koch, Andrés Millán, Fab Dupont. Hay muchos artistas, productores e ingenieros que usan estos exclusivamente, porque saben que Focal ofrece una claridad y una calidad superior a la de muchos monitores. Aparte, la compañía se enfoca, a diferencia de otras compañías, en la construcción absoluta de todos sus monitores. Ellos no delegan, ellos fabrican todo para garantizar la máxima calidad en cada proceso y asimismo en lo que vamos a escuchar. Entonces, ¿qué sucede con estos Focal? Focal tiene diferentes gamas y esta es la gama Alpha, pero es la gama Alpha EVO, es la gama de entrada a los monitores Focal. Ellos estaban antes, los Focal Alpha, muy buenos, muy exitosos, pero ahora, ¿qué cambiaron? Que son los Focal Alpha EVO, que es quienes van a reemplazar los Focal Alpha. En la parte de abajo, vemos que a diferencia de los Alpha, hay bastantes cambios. Empecemos por abajo, porque ya no está la división de este puerto, donde sale todo el aire, ya no está esa división, ahora es solo un huequito grande, donde sale todo. Tengo que mencionar que, preferencia personal, me encantan los monitores que tienen este puerto hacia adelante. ¿Por qué? Porque en espacios pequeños, como este Home Studio, si tuvieran el hueco atrás, no podría pegarlos tanto a la pared, porque el aire saldría por ahí, resonaría y me daría algunas percepciones a mis oídos, quizá falsas, en especial en los bajos. Entonces, todo el monitor que tiene este orificio hacia adelante, me encanta, y lo recomiendo en especial en lugares cerrados. Hablando ahora de la construcción, estéticamente el monitor se ve hermoso, esas líneas a los lados bien agresivas, bien como un tiburón, me encantan, me parecen que hacen el monitor distintivo, y diferente a una caja tradicional, como hemos visto en todos los monitores. El logo de Focal a los lados, y son los primeros monitores que he visto en mi vida, que tienen el woofer un poco azul, generalmente es negro, generalmente es un poco marrón, amarillo, blanco, diferente de la marca. Este es hermoso. Estos vienen con un, como una protector, como una rejilla, tanto el woofer como el tweeter. Es removible como lo es, y Focal anuncia que si los dejas puestos, no cambia grandemente el sonido. Particularmente pienso que así se ven hermosos, y así es como los dejo. Sigamos hablando de la construcción, de sus características. Tiene un woofer, que ya voy exactamente a hablar del woofer, que es de 6.5 pulgadas, por eso se llaman Alpha Evo 65. También están los Alpha Evo 50, porque tienen un woofer de 5 pulgadas. Ya tú escogerás, según la frecuencia de respuesta, si baja más, si sube más, cuáles son los ideales para ti, y también según tu bolsillo. Los 50 son un poco más económicos. Estos monitores están en 500 dólares. Hay un rango de monitores en este precio, que empiezan, yo pienso que es el rango donde empiezan los monitores a pasar de amateur, allá son monitores profesionales, para cualquier uso. Producción, mezcla, máster, ya en este precio obtienes una calidad muy buena, para un monitor para años, y para un uso profesional. Vámonos para ahora, para el Twitter. Es un Twitter de una pulgada de aluminio, pero dices, este Twitter no se ve tan parecido, a los otros Twitters que he visto en otros monitores. Tienes toda la razón, porque Focal, se hizo precisamente importante por estos Twitters. Primero, son conos invertidos, que reducen la fatiga, y dan una claridad estupenda. Este monitor, en volumen bajo, o en volumen alto, me da la misma respuesta, y eso pocos monitores lo hacen, en especial en este precio, porque puedo estar con volumen bajo, y siento el aeroate, siento el bajo, siento las voces claritas, para afinarlas. Le subo, e igual siento todo. Igual yo no le subo mucho, para cuidar mis oídos, no me gusta aparte, estar dándole tan fuerte al oído, pero igual al volumen que desees, que suena súper duro, 84 watts clase D, suenan durísimo. Ahora sí, hablemos del woofer, que es el eje central de este monitor. Este woofer, tiene una membrana, que llaman ellos Slate Fiber, está compuesto, de una membrana de carbono reciclado, y termoplástico. ¿Qué quiere decir esto? Que son materiales, que ayudan muchísimo, a la sensibilidad, a la respuesta rápida, de los monitores, y a que todo lo que escuchas, en el eje X, cuando quieres panear algo, es ridículo. Tengo que decir, que en este lugar, que he probado varios monitores, son los monitores, con su eje X, por así decirlo, su crosstalk, más grande que he visto. Puedo estar trabajando, unas guitarras acá, y ponerlas acá, como si estuviera otro monitor acá, y escucho perfectamente eso. Entonces, en esa parte, son los mejores monitores, que he probado, en mi vida, independientemente del precio, en este lugar. Ahora veamos, la parte de atrás. ¿Qué es lo que tiene la parte de atrás? Tienes conexión, que me encanta eso, XLR y TRS balanceado, y RSA no balanceado. Entonces, según la interfase que estés usando, puedes conectar el cable, que mejor te sirva. Aparte, tienes pues la entrada de poder, por supuesto, y tienes algo que me ha gustado mucho, que algunos ingenieros no tanto, y es el bypass. ¿Qué es el bypass? ¿Ves que este botón, en este momento, este LED, está en rojo? Quiere decir, que el monitor está bypassed, es decir, que está semi prendido, por así decirlo. Sirve para ahorro de energía, para que en este momento, no bota nada de señal. Tengo que decir, que son extremadamente silenciosos, los monitores, que es esencial para mí. Entonces, el bypass, ¿qué hacen? Cuando no mandas señal, al monitor, por 15 minutos, automáticamente, quedan en estado bypass. Cuando vuelves a mandar señal, 5, 10 segundos después, se vuelven a prender, y te mandan el audio, que estabas escuchando, en tu interfase. Hay personas, que me han dicho, que no les gusta esto, ingenieros que tengo amigos, de mastering en especial, me gusta que esto, no les gusta. Porque si están ajustando, algún parámetro, una ecualización, y se demoraron unos minutos, y cuando vuelven, dan play, y no escuchan, ay, pero ¿qué pasó? Yo necesito estar preciso con esto. No hay problema. Focal, en estos monitores, por primera vez, incluyó, un botón para apagar, ese auto bypass. Entonces, si no quieres el bypass, lo puedes apagar, y listo. Cero problema. Adicionalmente, en la parte de atrás, tienes shelving. Si quieres, en las frecuencias bajas, o altas, subir o bajar unos decibeles, lo puedes hacer. Focal claro, anuncia que los monitores de fábrica, vienen sonando hermosos, y es cierto, que igual, tienes que quemar por algunos días. Estos que tengo acá, de Boutique Pro Audio, ya están quemados por varias semanas, entonces, están a full calidad, recuerda hacerlo, poniendo buena música, a diferentes niveles, para que los monitores, como que se estiren, por así decirlo, y saquen su mejor calidad, a relucir. Atrás, como dicen, tienes algún shelving, si quieres ajustar, más que todo, a gusto. Por ejemplo, que dices, yo quiero un poco más de bajos, en mis monitores, o un poco menos de brillos, lo puedes hacer, y a gusto del consumidor. En la parte de atrás, también tienes unos orificios, si los quieres colgar a la pared, por ejemplo, como el Base Amount, de algunos monitores, o algunas pantallas, estos monitores, también tienen unos orificios, si los quieres colgar, y no quieres ponerlos, ni en mesa, ni en stands de monitores. Ahora hablando del sonido, el impacto, de estos monitores, es brutal, aparte que van de 40 Hz, hasta 22,000 Hz, es brutal, puedo escuchar, algunos 808, en un volumen muy suave, muy suave, en verdad, casi que en la primera rayita, de la interfase, puedo escuchar, unos 808, o unos kicks, y siento el ataque, muy bueno, hay monitores, que yo les pongo, y digo como, ok, siento bacano, pero estos monitores, aparte de sentirse bacano, siento que me meto, en la música, como que son inmersivos, que me siento, que me están jalando, a la música, asimismo, cuando estás trabajando, y quieres poner, elementos allá, cuando te envuelves, en la música, bien posicionados, en tu triángulo equilátero, la sensación, es, como cuando uno va, a una cine, y sientes que la película, está acá, en 3D, con 4D, algo así. Entonces, mis peces, estos monitores, son para, home studio producers, big studio producers, project studio, ingenieros, de mezcla, de master, de edición, de postproducción, de cine, de lo que quieras, porque la respuesta, de focal, siempre me parece, que es muy sincera, y con estos monitores, tienes calidad, y claridad, sin pagar, un precio, excesivo, hay monitores, muy buenos, de marcas, grandísimas, también, con unos precios, muy elevados, focal, por un precio, muy cómodo, te da una calidad, muy grande, como si estuvieras, pagando muchísimo, más por tu dinero, entonces, este monitor, de 500 dólares, para mí, con toda la sinceridad, y con toda, la honestidad, del corazón, es el mejor monitor, de 500 dólares, que he probado, porque, por mil dólares, tienes un estudio, completo, para lo que quieras hacer, quieres afinar, volúmenes bajos, lo puedes hacer, quieres mezclar, lo puedes hacer, quieres masterizar, y ser quirúrgico, con algunos detalles, en tu ecualización, al final, lo puedes hacer, quieres sentir, un reggaetón durísimo, con un kick, acá en la frente, un snare, bien grande, y que, cuando metes esos claps, se escuche el delay, el reverb, por todo lado, lo puedes hacer, este es un monitor, que no veo, un área, que no podrías hacer, hay monitores, que he probado, y donde digo, están un poco brillantes, les falta un poco de bajo, para mi gusto, y necesito un poco más de ataque, estos monitores, responden muy bien, muy rápidos, el bombo, cuando estoy algunas veces, editando algunas baterías de metal, me responden muy bien, entonces, en este momento, son mis monitores, predilectos del canal, me encantan, me gustan mucho, me ofrecen una calidad, precio increíble, que he visto, por monitores, mucho más caros, y aparte, se ven hermosos, y aparte, tienes un respaldo grandísimo, nunca he tenido problemas, con ningún monitor, de ninguna marca, y sé que si sucede algo, con Focal, sería la primera empresa, en decir, ven que pasa, que te podemos ayudar, te recomiendo este monitor, si estás en la búsqueda, un monitor de 500 dólares, un monitor, hermoso, gran calidad, y con un respaldo, de una marca, Focal, perfect, y eso me gusta mucho, que me siento respaldado, en mi calidad de sonido, en las cosas estéticas, que se ve enorme, y en una compañía, que me va a dar la mejor, gracias mis veces, por ver este vídeo, cuéntame que te parece, si ya tienes algo de Focal, házmelo saber, si es tu primera vez, escuchando de la marca, te los presento, con todo el amor, con todo el orgullo, son los primeros Focal, sé que no van a ser, los últimos Focal, que tendremos acá, pero me encanta, que es el punto de entrada, Focal, a una marca, y a un mundo en el audio, donde tus oídos dicen, wow, no había escuchado eso, nos vemos pronto mis veces, Master One dice, bye bye. que plants y los cioè, todo el mundo, no fueUCovable, y, a un mundo, y, a una Marsafение, y a un mundo,